¿Qué fue de Dinora Judit? Bella actriz que se casó con Juan Orol que le llevaba 51 años. Su nombre completo era Dinora Judit Orgaz. Nació el 9 de febrero de 1948 en la Ciudad de México. Se graduó como maestra y a la par estudió ballet, convirtiéndose en una gran bailarina. Siendo muy jovencita, su tío le presentó al director Juan Orol, quien empezó a incluirla como actriz en sus películas, debutando en La tórtola de la Jusco y Bajo el manto de la noche, ambas de 1962. Como era común en Orol, terminó enamorándose de la bella Dinora, a quien convirtió en su esposa y última musa en 1964, cuando ella contaba con solo 16 años y él 67. Su matrimonio no fue mal visto y tampoco tuvo mala suerte, pues ambos permanecieron juntos 23 años, hasta que el cineasta falleció a los 90 años de edad el 26 de mayo de 1988. Durante esa época en la que criticaron a Juan Orol por el tipo de cine que realizaba, Dinora fungió como su musa y apoyo para realizar las últimas películas de su vida. ¿Dando tu cuerpo, verdad, Marción? Pero atando de quitarme mucho ácido. No te dejes ensuciar tanto. Donde era evidente que ella iba a formar parte del elenco. Así tuvo incursión en títulos como La Maldición de mi Raza, de 1965. La Virgen de la Calle, de 1967. Antesala de la Silla Eléctrica, de 1968. Las Pasiones Infernales, de 1969. El Fantástico Mundo de los Hippies, de 1972. Leyendas Macabras de la Colonia, de 1974. Y El Tren de la Muerte, de 1978. La última cinta que dirigió Juan Orol. Retirada del ambiente, acompañó en sus últimos años al famoso director. La actriz y bailarina falleció pacíficamente en su hogar de Miami, Florida, el 21 de octubre del 2005. Después de una valiente lucha contra el cáncer. Cuando contaba con solo 57 años de edad. A su muerte, le sobrevivieron su esposo, Blake Rose. Y su hijastra, Marlisa Shapiro. Así como sus nietos, Ali y Jordan. En el 2012, cuando se estrenó la cinta biográfica. El Fantástico Mundo de Juan Orol. El personaje de la inocente y recatada Dinora. Fue encarnado por la actriz mexicana, Fernanda Romero. Quien haciendo alusión a su personaje dijo. Juan era un galán. Y su debilidad eran las mujeres. Yo fui la última de muchas. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez. Hasta la próxima.